Bien, bueno pues vamos a ver el primer round Hagan sus apuestas señores, hagan sus apuestas Y que ganan pa' Ya, ya, dale El primer round Primera trancaz y pa' el suelo A ver Qué normalidad A ver Así se parte de la madre en palanca Y chichita es lo que Con 300 pesos Pintos poderosos Eso, estamos en la escena A ver Es una pinta y peleas que nadie Venga los aplausos Eso ¿Dónde están sus apuestas señores? Sus apuestas Amadense el camino Amadense el camino ¡Etráncate! ¡Etráncate! ¿Cómo estás? ¿Es el cambio de polino? ¿Verdad, bicho, muchachas? 10 barrotes son 3 10 10 10 10 10 10 10 10 Este es el segundo... Este es el segundo... Viene... Segundo... Segundo... Este es el segundo... Este es el segundo... ¿Ven a sus aportes señores? Y vamos a darle con todo... Es algo emocionante... De dos bienes... Se están dando sin bienes veces... Y sumamente... ¡Ah! ¡Ah, chingada! ¡No lo queríamos tener! ¡Vengan los aplausos, señores! El señor que estamos en el viernes hoy 16 de septiembre ¿Van a seguir el segundo? ¡Arriba las diez, chingados! ¡Hacía, chingada, chingada! ¡Van, vayan, vayan, vayan! ¡Van! ¡Van, vayan! ¡Van! 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 ¡Van, vayan! ¡Van! 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 ¡Se la sienta! ¡La verdadja! ¡Gracias chistón, fuente! ¡Que le hagas que tenia así! ¡Aquí no hay nada! ¿Se hacen los que quieren apuntar su semana olímpica? ¡Sacan sus apuestas, señores! ¡Vamos a ver las apuestas! 310 presentes 310 presentes ¿Cuáles son las apuestas? ¿Ya? ¿Person? ¿Person? ¿Viene el tercer round? ¿Es el tercer round? ¡Arriba las vileñas y un aplauso! ¡Vamos! 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 Diem, vengan, vengan, se lo pides, si se la vengan. ¡Vengan los aplausos! Gracias a ti y a ti. ¡Vengan los segundos! ¡Vengan los segundos! Acá en medio, es acá en medio, que se vea, que se vea la palestra, a ver, sale, sale, ¡ahora! A ver, a ver, se acabó, porque se acabó, ya, no, sigue, no, bien, a ver, un aplauso, Otro aplauso, era una pinche peñaza de barra, no lucha libre, Aquí está su pleno para la ganadora, 310 y 10 pesitos de parte, de aquella muchachona, que es de mi papá de su señora, Bueno, su senada se llama bichota, bueno, le dice bichota, aquí está su pleno para la ganadora, Un torno ese, y 310 pesos, déjenos aplausos, señores, ¿Sanes? ¿Sí? ¿Qué bonito,aval, que venimos? Hoy en este momento contento aquí a nadie, ya, ¿ begin? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!